Solo hay una cosa mejor que una sopa instantánea Y eso es una sopa instantánea enchulada En esta ocasión vamos a enchular una sopa instantánea de sabor camarón Comenzamos picando medio diente de ajo Un chile de árbol Un poco de zanahoria Cebollín Y abrimos la sopita de bolsa La que trae el sazón aparte Este lo vamos a descartar Mantequilla Ajo El chilito Y vamos a dorar camarón de adeveras No como las cucarachitas marinas que vienen secas en el vaso En el mismo sartén doramos la zanahoria Caldo de camarones La pasta Y cuando queda al punto La servimos Peladito el camarón lo acomodamos encima Cebollín Salsita Y jugo de limón